...del Final Fantasy VII y... ...nos tocará ahora porque ya hemos ido al... ...al... ...coliseo de Don Corneo para enfrentarnos... ...a los combatientes en lugar de Kyrien, esta mujer, y nos ha prometido... ...con la llave para abrir sus pertenencias. ¡A... ¡Grandma! ¿Por qué estás aquí? Ya sabía ella. ¿Estás el Ángel? Y tú tres son Avalanche. Hay un fuego en ti. Yo puedo verlo en tus ojos. Ese mismo fuego es en mí, también. El Ángel de los Slums, Avalanche... ...es solo nombres. Nosotros somos quien queremos ser. Pero tú tienes que decidir quién es eso... ...y comprarte. Haz lo más de tu tiempo cuando aún lo tienes. ¿Verdad? 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 Hemos dejado nuestras manos en la fortuna de Corneo... ...y le damos. Podríamos ser Ángeles de los Slums, también. Hmm... Creo que hay una forma de que podemos hacer algo de bien. Pero... ...eso no es la única forma en que Avalanche... ...pueda hacer una diferencia real. Eso es suficiente. Esta lucha de nuestra es muy cerca. Hecho a un cable, tronco. Hecho a que Corneo tiene ruedas secretas... ...de las ruedas. Más que incluso él sabe si los rumores son reales. ...y está. Aquí me recuerda. Hemos visto un golpe de cero por la selección. Si te preocupes. Hemos otra puerta que tiene a Corneo делает la emblema de todo... ...y está en él. ...de la ajos de la escena. Me escucho que Corneo tiene ruedas secretas en los semelos... ...de las ruedas. ...y los rumores son verdad. Aquí me recuerda. Hemos visto un golpe de cero por la selección... ...de la selección... Y que encargo dice aquí que está. Tengo la cartera de Johnny, pero no se la he dado. Bueno, pues vamos a ir a... A coger lo que es los alijos de Don Corneo. Por aquí hay uno, el primero. No es bueno apoyar las paradas de Tasset. No es por nada, sino... Por si hay monkeys, por el cabrino. Hay que aprovechar. No hay tiempo. Claro que no. ¿Vale? No hay una cosa. ¿Vale? Ya me he dado. No hay otra cosa. 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 ¿Por qué vais a volver? No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y ahí tenemos. lo que no sé yo es como, ah, esto es lo que me parecía aquí lo de Johnny, Johnny I can't believe it What's the problem? My wallet, my precious wallet You really did it, bro I knew I could count on you For the last time, don't call me that Thank you, now I can get out of town You're leaving? Hush, Tifa Don't try to stop me I'm a wanted man in these parts If I stayed, I'd be a danger to you too Uh, okay But if you begged me to stay I could reconsider throwing everything away Good luck out there, Johnny Oh, uh, okay You'll be fine wherever You're Johnny, don't forget Uh, yeah Hell yeah I am I'm your Johnny, Tifa And nothing's gonna bring me down Bro, Tifa Keep on shining Johnny out And if the train never shows us Well, I think it's time Vale Uy Por donde vamos a ir Por aquí I'm gonna bring you to the top of 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 the top Que me salga todo con el... ¡Suscríbete al canal! A lo mejor por aquí hay algún enemigo interesante, para pegarle, parece que no, pero hay una campanita. Vamos a tomar un camino largo, a ver si hay alguna pelea. ¡Suscríbete al canal! 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 Primera parte. ¡Uff! Tiene una batería amarilla. Una batería de red. ¿Vale? 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 Nem meto. Crejero e Una tiara de rubíes. Tesoro encontrado en las habitaciones seguido del cornel. Bueno esto es para compartir con la población desfavorecida. Cuatro estimulantes. Una tiara. Una tiara. Aumenta los PM máximo un 10% y aumenta la magia un 5%. Me gusta. Diadema que según se cuenta pertenecía a una bruja legendaria. Me gusta la tiara. Tiene 102 de ataque mágico. No esta mal. Me doy a Smauguri. 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 Esto que no se abre. Tres controles por el top. Me doy a Smauguri. Ultra pasión y un trinoxor. Bueno. Pues no esta mal. Un poquillo de todo. Me doy a Smauguri por un grupo. Bueno. Entonces. Ahora vamos a salir de aquí. Por aquí. La cuestión es que no se como entran las cloacas. Si las cloacas estaban en el centro 7. Y me metí en las cloacas por la mansión de Don Corneo a lo mejor. Supongo. No. Esto no se como entran las cloacas. Ya. Ya. Ah. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues vamos a hacer el mismo video de que tenemos que tomar la distancia. La puerta esta... Vale, ahora supongo que la puerta de las cloacas, yo de suponer que tiene que estar entrando por la mansión de Don Corne. Porque en el sector 7 no puede ya, porque esta derrumbada. Así que vamos a coger el taxi, al entrar el marcador. A ver que tal el taxi... ¡Vamos! ¡Vamos! Tendremos que seguir con la historia principal. Un poquito. Para pasar. Y con la carga esta, casi que prefiero ir caminando. ¡Vamos! 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 La de iniciativa o la de suerte! ¡Vamos! 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 Yo también, chiquito. No le digo a nadie. No le digo a nadie. Yo le he oído a Donnie. No le digo a nadie. ¿Por qué hay una entrada de las clases? No... No... No le digo a nadie. No... Vamos a probar. No le digo a nadie. 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 Si esta entrada... ¿A dónde? Aquí... Un cofresito. Como una niña de furia. Eso caerá. Anillo que infunda en su portador unas irrefrenables ganas de luchar, provoca el estado de locura en combate Supongo que alguna vez irá bien poner el estado de locura Y no hay nada No, 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 no. Aquí sabemos ya que no hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Huh? Gracias a todos. ¡Mamá! Estos malditos de Shinma se muestran de nada. Me acusaron de la información y llamaron a mí útiles. Bueno, el resto es historia. Bueno, en todos modos. Gracias por ayudarme. ¡Pizza! Vale, me vale. ¿Ves que merecía la pena bajar por aquí abajo? Te lo dije. Pensaba que no ibas a encontrar nada y al final, mira. No me daría una energía. Si es que hay que mirar, hay que mirar. No, nunca se sabe, hay que mirar. No hay que parar, parar. No hay que parar. No hay que mirar. Vale, ahora debe ser tú. ¿Estás listos? Sí. Ok, seguidme. Seriosamente, ¿qué hay que hacer con la casa? Es una caja para los enemigos de Dawn. ¿Qué? No hay que salir de la vida. Bueno, hasta recientemente, eso es. Derecho. итель. Eiffel. Señor de las llamas y regente ignido. Eiffel es un aliado excepcional en combate que reduce a pavesas a cualquier enemigo con el ímpetu despiadado de su fuego abrazador. Su explosión india desata un ardiente ataque en el área alrededor del objetivo Caída carmesil le permite lanzarse picada sobre el objetivo Fuego infernal, sobriedad definitiva, inunda el escenario con decandentes llamas que calcinan a cualquiera que ose adentrarse en el saberlo Bueno Hace un poquito de daño, ¿eh? La verdad es que No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al tránsito! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo rana, HA! Yo voy a hacer pompa rana Pompa rana Pompa rana Tengo que verlo ¡Hey! ¡No es todo! Tengo que verlo Tengo que verlo No voy a dejar que eso suceda No hay nada que preocupes No hay nada No hay nada Tenlo Si Vale, así te puedo dormir Atrac jaros No hay ni sujetas. Mucha defensiva y bien te gustaron. Vale, disfazle No, no voy No voy a darme No, no hay que hacer ¡Suscríbete! 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 eeeh ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No salatais! ¡Maldonado! ¡Si te engan! ¡Suscríbete! ¡Maldonado! ¡No salata! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la habitación de los cortes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ Skype puede ser gracias! ¡Combre! ¡Ah! ¡I can fix this! ¡Ah! ¡Ah! ¡I didn t' say you could send this one out! ¡Gotta beat it head on! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Daniel! ¡Añuel! Muy feliz de ver. ¡Habla muy bien con este buen día! ¡El regalo es de vuelta! ¡Gracias, Anuel! ¡Ey! ¡Ey! ¡Craft! ¡Estoy conmigo! Just like that, okay? I gotcha. ¡Eh, vale! ¡Eh, vale! ¡Eh, vale! Ha ha, gotcha now. So, gonna make us work for it, are you? I'm not gonna hurt you, fella. So, just stay still. Here I go. Right behind you. I need to send you money. I need to send you money. Ha ha! 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 Come on. Ha ha... Ha ha! Ha ha ha! ¡Suscríbete! 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 ¡Una rana dormida! ¡Suscríbete! una patada toma 694 que te ha quitado la 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 patada No es nada así. Así es. Sólo como su familia. Ves que no es esta gente... Una puta es ágil. Mira aquí el resto de un corneo. Ahora si yo me voy a seguir aquí... Me dejo esto aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Puñal! Joder, que está lleno de agua. Hay que quitar el agua de aquí de alguna manera. No, 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 no. Quiero que el Aps atraviesa. ¿Está solo o no? No, creo que está solo. Here it comes. I'm coming for you. Try this. Get ready. No, no, no. No, no, no. No, no. Vale, ahora de pasar de Cloud a nuestra amiga... Cachita. Okay, let's go. ¡Bien! 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 Take it over. Let's finish this Take it from here Let's finish Let's finish Let's finish No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué querías venir aquí? I know I need to let go, but I can't. I need closure, because without it, I'll never be able to move on. It's fine. As long as you get us topside, we're still in. Thanks. And don't worry, I got you. You all right. I know a short cut. Follow me. I will follow you when you have... Mira donde estaba esto por aquí, eh. Pero que tengo que bajar el nivel del agua antes de... Por favor. Bien. A ver, ¿pa' qué? Ahí está. Un más. Hora de ir para atrás a coger las pertenencias de Don Corneo. La cosa más rara. A ver. A ver. No. ¡Gracias! ¡Maldito salto del retrasado, eh! Y ahora veis despertado. No, 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 ¡es consciente! ¡Man! ¡No te preocupes! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que se va a salazar! ¡La rana te va a atacar por la espalda! ¡Y ahora te voy a hacer una pasada! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto que no se me ha acabado o que? Madre mía No es muy bien ¿Estás listo? Otra vez con la maldición ¿Estás bien? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Si ataca, se te queda antes de probarte. ¡Ez! ¡Bes! ¡Bres! ¡Vamos a comer para ti! ¡Yeah! ¡No está ahí! ¡Es sobre! ¡No te parques ahora! ¡Como! ¡Nos vemos! ¡Nos nada va a parar! Oh, lo dirías. Una tira... Marl le dice a la lliguilla, le va todo eso a la lliguilla. Venga, ya. Pero aquí no la puede bajar. Me quiere bajar por aquí. Bueno, no se puede. Bueno, pues ya me he encontrado los tres alijos del colegas. Así que ahora solo queda terminar lo que vamos a hacer aquí en las cloacas. ¡Nos vemos! 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 Gracias.